¿Qué es el gato bengalí? Como un gato de bengala, su particular aspecto sugiere que puede ser una raza agresiva e impredecible. Sin embargo, esto no resulta así. En realidad, el bengalí puede ser una excelente mascota, por eso en este video vamos a enfocarnos en él, analizando sus características y curiosidades más relevantes. Dicho esto, empecemos. Es una raza relativamente reciente y con origen en Estados Unidos. Los gatos salvajes tienen un aspecto bello y llamativo para muchas personas. Por este motivo se buscó cruzar gatos salvajes con gatos domésticos, buscando así un aspecto salvaje pero un temperamento dulce y equilibrado. Con este objetivo, en la década de 1960 se comenzaron a cruzar gatos leopardos asiáticos con gatos tabi domésticos, práctica que se suspendió durante algunos años y fue retomada en la década de 1980. La búsqueda de este híbrido atravesó algunos problemas, pero el resultado final fue el bengalí, una raza doméstica con un aspecto majestuoso e imponente. Es un gato algo controversial desde su inicio hasta la actualidad, ya que algunos sostienen que el lado salvaje es algo que no se puede evitar ni controlar en este gato. Sin embargo, esto no es así, ya que se prohíbe que estos felinos tengan una relación de parentesco muy cercana con sus antepasados salvajes, estando mucho más ligados a distintas razas de felinos domésticos y a su carácter y comportamiento. Sin duda, su aspecto físico es lo que más resalta. Es musculoso y de estructura robusta, con un gran tamaño midiendo hasta 70 centímetros de longitud y pesando hasta 7 kilos los machos y hasta 4 las hembras. Su cola es gruesa, de tamaño medio y con una punta negra. Su cabeza es ancha y triangular, cuenta con mandíbulas fuertes, orejas pequeñas y ojos con forma almendrada de color amarillento verdoso. Su pelaje es bastante corto, suave y espeso. Tiene un patrón atigrado el cual puede variar de tonalidades, siendo las principales el marfil, crema, amarillo, dorado y naranja. Sus manchas del manto también pueden variar entre el negro, chocolate o canela. Su carácter particular es el resultado de su origen dual como mascota y animal salvaje. Es sumamente activo y juguetón, sociable por naturaleza y bastante afectuoso. Resulta ser un gato demasiado curioso e hiperactivo, aburriéndose con facilidad e intentando siempre buscar y descubrir cosas. Por esto es fundamental mantenerlo estimulado tanto con actividad física variada como con juegos mentales. Ama jugar al aire libre y se divierte mucho con el agua, ya que resultan ser excelentes nadadores. Es muy cercano a su familia y constantemente pide afecto y atención. La soledad no le agrada en absoluto. Su educación y socialización debe ser algo más estricta que con otros gatos para evitar problemas de conducta en su adultez. Con una correcta crianza se lleva bien con niños y con otros animales. En ocasiones puede ser algo temperamental y terco, lo cual se puede controlar con una enseñanza adecuada y un líder firme. Resulta también ser bastante inteligente, siendo capaz de aprender trucos y entender señales con suma facilidad. No es una mascota que requiera de demasiados cuidados particulares. Una dieta balanceada, nutritiva y rica en proteínas principalmente, es fundamental para que el bengalí mantenga en óptimas condiciones su pelaje y pueda realizar la actividad física que requiere sin problemas. No hay que excederse con la cantidad. Su dieta debe estar bien distribuida en raciones para evitar problemas gástricos. Su pelaje es corto y por esto, con un cepillado semanal, se puede mantener limpio y sedoso. Esto para eliminar pelos muertos y suciedad. El baño no debe ser muy frecuente. Con uno cada dos meses es más que suficiente para que se mantenga limpio, siempre usando los productos adecuados. También hay que limpiarle los oídos con cierta frecuencia ya que producen algo más de cera que el resto de gatos. En general posee una salud ejemplar. Sin embargo, como cualquier otra raza, es propenso a algunos problemas particulares. Estos pueden ser la atrofia progresiva de la retina, pérdida de glóbulos rojos, quistes en el riñón o algún que otro problema cardíaco. Durante su crecimiento y desarrollo también pueden ser algo frecuentes problemas intestinales. Para evitar o controlar estos conflictos, hay que llevarlo al veterinario para revisarlo al menos dos veces por año. De esta manera se evitarán o controlarán posibles problemas y además se podrá mantener su calendario de vacunación y desparasitación al día. Con estos controles más los cuidados mencionados anteriormente, el bengalí puede gozar de un excelente estado de salud y vivir entre 12 y 15 años. A continuación repasaré algunas otras curiosidades acerca de esta particular raza. Resulta ser sumamente costoso de adquirir, dependiendo también del país donde se lo busque adquirir. Sus patas traseras son sumamente potentes y bien desarrolladas, lo que le da una capacidad de salto asombrosa, muy por encima del resto de razas en general. Cuenta con un maullido especial y diferente a cualquier otro gato, el cual es más corto y cerrado, similar al de grandes felinos salvajes. También suelen hacer ríos extraños buscando con estos llamar la atención de sus dueños. Esto fue todo, gracias por ver el video. Los invito a comentar qué les pareció y a dar like en caso de que les haya gustado. También pueden suscribirse al canal en donde podrán encontrar más videos similares. Un saludo.